Hola, ¿cómo están? Voy a hacer hoy una canción que es bastante antigua, creo, por lo menos hace más de 20 años que no cantaba que se llama A ti la gloria, y bueno, es una canción linda, y es así A ti la gloria, gran libertador, te alzaste pujante, lleno de poder, más que el sol radiante al amanecer A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador Con su alegría, reine por doquier, porque Cristo guía, muestra su poder Ángeles cantando, himnos de gloria, vale aclamando, como vencedor A ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador Libre de pena, nuestro Rey Jesús Rompe las cadenas, de la esclavitud Quien muere al pecado, en Dios vivirá Ha resucitado, ya no morirá Ha resucitado, ya no morirá A ti la gloria, oh nuestro Señor A ti la victoria, gran libertador Bueno, una canción bastante larguita, pero la quería cantar toda porque quizás hay muchos que no conocen la letra De todas maneras la letra completa y los acordes están en un archivo que aparece en la descripción del video Hay una carpeta en que ustedes van a encontrar que dice cancionero notas Y en ese cancionero hay un archivo que es las A, todas las canciones comienzan las A Así que esta que se llama a ti la gloria la van a encontrar ahí Si tienen alguna duda de poder escribir el ritmo, vieron que es Si quieren lo hago un poco más lento, después ustedes le agarran la mano y le van subiendo la velocidad Como no sé explicar los ritmos, la manera que he encontrado y que le digo a los chiquilines de acá Es que lo miren y lo traten de sacar de oído y viendo el movimiento de la mano Y bueno, otra cosa que pueden hacer es bajarle la velocidad al video y ahí lo pueden ver más lento todavía Pero sin que le baje la nota, sin que baje el tono, entonces eso está bueno para poder aprenderlo Y después que le agarren la mano Le ponen la velocidad normal diríamos Bueno, si les gustó el tutorial pueden darle me gusta, pueden compartirlo también Y suscribirse al canal así reciben todas las canciones que subimos Nos vemos, chau!